La gente me consideraba un santo, incluso retaban a los guardias, pero mi vida íntima estaba llena de muchos pecados, admitió el originario del barrio de Santa Bárbara, Ixtapalapa, Distrito Federal, y actual director de Convivencia Cristiana de Oaxaca, Fidel Hernández Morales, quien durante nueve años consecutivos interpretó al Hijo de Dios en uno de los principales veacrucis de México. Realmente sin conocer las santas escrituras, porque si esto no lo hubieran enseñado desde niños, otra cosa hubiera sido mi vida. Yo me perdí en tantos pecados como muchos seres humanos. Recordó que gracias a su histrionismo, en el año de 1956 fue elegido para representar al Cristo de Ixtapalapa, por lo que aceptó según sus creencias católicas. Sin embargo, aseguró que aún había un espacio espiritual en su corazón debido a que le faltaba la presencia de Cristo. En mi interior había un vacío, ni la publicidad, ni el dinero, porque yo trabajaba en las cortes penales en ese tiempo, allá en Lecumberri, en los juzgados penales, yo tenía mucho dinero ahí, de propinas. Y eso me daba la oportunidad para seguir en mis pecados. Y luego metido en el ambiente artístico, que era un foco de infección, pues todo lo hacían y yo también vivía mal. En tanto, fue hasta el año de 1964 que tuvo su primer encuentro con Cristo, y en la búsqueda de la paz se interesó por la Biblia, por lo cual indicó, entregué mi vida al Señor. Aún teniendo la oportunidad de tener una vida bajo los reflectores, renunció. Y durante cinco décadas ha servido como pastor predicando la palabra de Dios, incluso dijo donde existe mucha intolerancia. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.